Saludos amigos Hoy quiero dirigirme a dos funcionarios de la política de esta área al ex alcalde de Jaya Lía Julio Robaina y al ex comisionado del Miami-Dade County Carlos Jiménez ambos están aspirando dentro de pocos días a ser el alcalde del Miami-Dade County Auditorio lo voy a enseñar aquí aquí está Carlos Jiménez ahí lo tienen Carlos Jiménez junto a Julio Robaina y aquí tenemos a Julio Robaina ahí lo tienen realmente no sé quién saldrá electo después de unas elecciones democráticas pero yo quiero dirigirme a ellos dos para pedirle que antes de ser electos de ir a las elecciones hagan unas unas declaraciones personales ya que ellos son ambos cubanos americanos exiliados de familias exiliadas y aquí en el mes de agosto tenemos un reto bien serio Hugo Cancio va a traer a Miami por primera vez al segundo juglar al segundo trovadorista trovista o trovador de la revolución comunista de Cuba histórico Pablo Milanes el segundo el primero es Silvio Rodríguez por años por décadas estos juglares penetraron en la conciencia en la inteligencia en la cultura en los sentimientos en las voluntades de millones y millones de cubanos e inoculándole el mensaje de la revolución hicieron tremendo trabajo casi psiquiátrico los últimos tiempos se han convertido en un poquito de contestatario a su propia origen a su propia matriz a su propia nodriza pero eso no vale eso no importa el problema es que la historia recogerá como el señor el camarada el rojo Pablo Milanes como un instrumento del mesianismo de ese régimen asesino que es el régimen de Cuba y jamás podrá olvidar ese pasado pues los vamos a tener aquí nos los traen nos los traen a Miami y va a actuar a cojones yo quiero compartir con ustedes este es el Pablo Milanes de una época la época más identificada la época más entregada al experimento de la revolución comunista en Cuba el cantor del mesianismo comunista en su etapa de de aquella época ahora no están vendiendo un Pablo Milanes diferente distinto que no ha llegado a lo que otros han llegado pero yo quiero compartir con ustedes esto que él cantó esto que él concibió esto que él escribió esto que él parió en un momento determinado canción para Angela Davis cuatro niñas negras como tú seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar te enseñaron de la vida a la ciencia puesta en un altar que rompiste al estrellarte con tu realidad y el león de leyenda despertó y su grito en la noche provocó nuevas voces un nuevo color para este tiempo de dolor te marcaron era muy fuerte tu clamor no descartes la existencia la posibilidad de mil formas de callarte sin siquiera hablar mejor sería que vivieras hermana de la soledad de los hombres que te esperan para echar a andar tú conoces la historia y mucho más y esto es lo que no te lo pueden perdonar es posible que se marchen o que se manchen más no les importa tu verdandante el riesgo de oír tu voz en libertad la palabra nos espera pide su lugar en 1971 cuando él escribe esto a Angela Davis y habla de los hermanos soledad fue aquel hecho donde un grupo unos prisioneros que estaban siendo enjuiciados mataron al juez y a varios policías en el juicio y se comprobó después que la que facilitó el arma fue Angela Davis y fue a parar a Cuba Pablo Milanés se inspira junto a Nicolás Guillén sobre Ho Chi Minh Ho Chi Minh el líder vietnamita que contribuyó de una forma u otra a que 75 mil soldados americanos bravos americanos murieran en el conflicto de Vietnam el líder el dirigente de ese Vietnam comunista era Ho Chi Minh y así ese camarada se dirige Nicolás Guillén y Pablo Milanés al final del largo viaje Ho Chi Minh suave y despierto sobre el albura del traje le arde el corazón abierto no trae escolta ni paje paso montañas y desierto en la blancura del traje solo el corazón abierto no quiso más para el viaje eso se lo dedicó a uno de los tres comunistas que adoctrinaron prepararon y educaron en la unión soviética Mao Tse Tung Ho Chi Minh y Chang Kai dice a Salvador Allende Gosen maestro mazón grado 33 comunista el individuo que fue el mecena del Che Guevara y Ricardo Rojo para que hicieran la revolución en Latinoamérica que quería comunizar a Chile así se refiere Pablo Milanés sobre Salvador Allende de Gosen a Salvador Allende en su combate por la vida que soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban qué manera de alzarse en un brazo el odio la traición la muerte el lodo lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo qué vida quemada qué esperanza muerta qué vuelta a la nada qué fin un cielo partido una estrella rota rodada por dentro de ti llegó este momento no hay más nada te viste empuñando un fusil volaba lejos tu pensamiento junto hacia el tiempo de mensajes de lealtades de hacer quedaba darse todo él al ejemplo y un poco de tiempo para que una nueva estrella armada hacer qué manera de quedarse tan grabada tu figura ordenando nacer los que te vieron o oyeron decir ya no te olvidan lindaste con dos ríos oiga eso lindaste con dos ríos y ayacucho como un libertador de chacabuco los andes que miraron crecerte simbolizan partías el aire saltaban las piedras surgía perfecto de allí jamás un pensamiento de pluma y palabra de vino en tan fuerte adalid cesó por un momento la existencia moría esto es lo que le dedicó Pablo Milanés que viene en agosto a mí a mi tierra de las víctimas del comunismo a cojones y lo que en el caso mío como guantanamero me ha impactado más de Pablo Milanés en este pensamiento en esta cantata primera trinchera se dirige a los del bon fronterizo a los fronterizos del Minim que han cegado tantas vidas a lo largo y ancho de la isla especialmente en la zona fronteriza de Guantanamo estos hombres que ahora ven con una abierta sonrisa saben de todas las brisas saben del amanecer de la brisa fuerte y cruel del amanecer oscuro saben del lado más duro de lo que hay que defender saben cambiar la sonrisa en el odio más mortal cuando alguien pretende entrar a detener nuestra prisa para estos hombres que ven con una humana mirada este momento no es nada si el deber los necesita sigue a la luna hasta dar con el sol mata la muerte y defiende el amor la industria se desarrolla y un nuevo libro se imprime mientras sus ojos escriben una parte de la historia de la trinchera primera nos brindan seguridad y disfrutamos la ciudad mientras vigilan y esperan 1980 dedicado a los asesinos del buen fronterizo en Guantánamo donde mataban a más salva Pablo Milanes que viene en agosto a Miami a cojones y aquí su parte de su complejo social de lucha de clase dedicado a los burgueses junto a Nicolás Guillén y Pablo Milanes no me dan pena los burgueses vencidos y cuando pienso que van a darme pena aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes pienso en mis largos días sin camisa ni sueños pienso en mis largos días que mi piel prohibida pienso en mis largos días no pase por favor esto es un club la nómina está llena no hay pieza en el Pablo Hotel señor el señor ha salido se busca una muchacha fraudes en las elecciones gran baile para ciego cayó el premio mayor en Santa Clara tómbola para huérfano el caballero está en París la señora marquesa no recibe en fin que todos los recuerdos y como todos los recuerdos que carajo me pide usted que haga pero además pregúnteles estoy seguro de que también recuerdan ellos ahí se ve el resentimiento de clase la lucha de clase Pablo Milanes que en agosto viene a Miami a cojones yo quiero para concluir dirigirme a los alcaldes de Miami ya no solamente a los que posiblemente sean Julio Robaina y o Carlos Jiménez también me voy a dirigir a Tomás Regalado alcalde de Miami a Tomás Regalado alcalde de Miami un luchador anticomunista de siempre su padre estuvo preso pero hoy es un hombre de poder es alcalde de Miami y me voy a dirigir también a Mati Herrera Bauer la alcaldesa de Miami que en los últimos tiempos en confrontación con el ICWH intercambio cultural colaboró mucho con nosotros pero ahora ahora hay que pedirle que den su opinión sobre la presencia de Pablo Milanes aquí al sur de la Florida ellos tienen que dar su opinión ellos tienen que definirse porque el hecho de que aquí venga el segundo juglar más importante en la historia de la revolución comunista de Cuba es algo muy serio algo muy serio